Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Te invito para que descubramos juntos cuáles son los 7 máximos goleadores del Barça y del Real Madrid en el siglo XXI. Los iremos organizando de acuerdo a su promedio goleador para determinar cuáles fueron los más infalibles. Gracias por darle clic al video y sin más, empecemos. En el puesto número 7 del Barcelona tenemos al español Pedro Rodríguez. Su permanencia en el club fue entre enero del 2008, momento donde fue ascendido al primer equipo por el entrenador de aquel entonces Frank Rijkaard, y permaneció hasta verano del 2015 para un total de 7 temporadas y media. El motivo de su salida del club fue por decisión propia. Posteriormente confesó que quería asumir nuevos retos, ya que en ese entonces no contaba con el protagonismo de antes en el equipo, debido a que era el suplente de Neymar. En total disputó 321 partidos en los que marcó 99 goles y dio 62 asistencias, teniendo un promedio gol por partido de 0.31. En Champions League marcó con la camiseta azulgrana 15 goles en 60 partidos. La posición en la que jugaba en el Barça era de extremo izquierdo y evidentemente su responsabilidad mayor no era la de hacer goles, por lo que ese promedio de hacer un gol cada 3 partidos no estuvo para nada mal. En el ranking de estos 14 goleadores Pedro es el número 13. En la posición séptima del Real Madrid tenemos al único defensa presente en este video, el español Sergio Ramos. Su permanencia en el club fue entre verano del 2005 cuando Real Madrid pagó al Sevilla 27 millones de euros y permaneció hasta verano del 2021 para un total de 16 temporadas. El motivo de su salida del equipo fueron discrepancias con Florentino Pérez acerca de su contrato. Al momento de su salida Ramos quería una renovación de mínimo dos temporadas, pero el máximo dirigente blanco solo le daba una. Ramos no aceptó y mejor se fue al Paris Saint-Germain. En total disputó 671 partidos en los que marcó 101 goles y dio 40 asistencias, teniendo un promedio gol por partido de 0.15. En Champions League marcó con la camiseta blanca 15 goles en 129 partidos. Sin duda es un gran mérito para Ramos estar en este top, cuando su principal función dentro del campo estaba lejos de marcar goles. Sin embargo, producto de su espíritu aguerrido y la muy buena cantidad de partidos que jugó con el Madrid hicieron posible estar en este prestigioso top 7 para su equipo. En el ranking del promedio goleador de este video, Ramos es el número 14. En el puesto sexto del Barcelona tenemos a Neymar. Su permanencia en el club fue entre verano del 2013, momento donde Barcelona le pagó al Santos y a su padre 88 millones de euros, y permaneció hasta verano del 2017 para un total de solo 4 temporadas. El motivo de su salida del equipo fueron los 222 millones de euros que puso el Paris Saint-Germain sobre la mesa del club azulgrana, para pagar su cláusula de rescisión en la que fue y sigue siendo la transferencia más cara de la historia. En total, el brasileño disputó 186 partidos en los que marcó 105 goles y dio 76 asistencias, teniendo un promedio gol por partido de 0.56. En Champions League con la camiseta azulgrana marcó 21 goles en 40 partidos. Teniendo en cuenta que Neymar no jugaba de centro delantero en el Barça, su promedio gol por partido fue muy bueno, números que correspondieron sin duda al gran tridente que conformó con Messi y Suárez. En el ranking, el brasileño es el número 6. En el puesto sexto del Real Madrid tenemos a Ronaldo Nazario. Su permanencia en el club fue entre verano del 2002, cuando el Madrid le pagó al Inter de Milan 45 millones de euros por su traspaso, hasta enero del 2007 teniendo una permanencia de cuatro temporadas y media. El motivo de su salida del equipo fueron las discrepancias que tenía con Fabio Capello, el entonces entrenador del club, quien le exigía al jugador mantenerse en un peso ideal, algo no aceptado por el jugador brasileño, que mejor se fue al Milan ya en ese entonces con 31 años. En total disputó 177 partidos donde marcó 103 goles y dio 35 asistencias, teniendo un promedio gol por partido de 0.58. En Champions League, con la camiseta blanca solo marcó 15 goles en 36 partidos. A diferencia de los jugadores que hemos visto en este video, Nazario sí era un centro delantero nato, y su máxima responsabilidad era el gol. Sus números fueron buenos, pero pudieron ser mejor. Para defensa del jugador, anotar dos cosas. La primera es que posterior a sus lesiones de rodilla no volvió a ser el mismo delantero infalible de sus primeros años como profesional. Y la segunda es que fue parte de un Real Madrid en declive. En el ranking de los más letales es el número 5. En el puesto quinto del Barcelona tenemos al neerlandés Patrick Luybert. Su permanencia en el club fue entre verano de 1998, cuando el Barça le pagó al Milan 12 millones de euros por su traspaso, hasta verano del 2004, teniendo una permanencia de seis temporadas. El motivo de su salida del equipo fueron diferencias con el por aquel entonces nuevo y joven presidente Johan Laporta. Y por su mala relación con Lagrada, que constantemente le abucheaba debido a que exigía aumentos de sueldos que Laporta no quiso concederle. En total, Kluiver disputó 257 partidos donde marcó 122 goles y dando 61 asistencias, teniendo un promedio gol por partido de 0.47. En Champions League, con la camiseta blaugrana, marcó 21 goles en 50 partidos. El promedio de este neerlandés fue la verdad mediocre y no correspondía al alto salario que tenía en ese tiempo, donde era el jugador mejor pago de la plantilla. Quizá ese era uno de los motivos por los que Laporta se negaba a subirle el salario. El neerlandés es el número 9 de los más letales. En la posición quinta del Real Madrid tenemos al gales Gareth Bale. Su permanencia en el club fue entre verano del 2013, cuando el Madrid le pagó 101 millones de euros al Tottenham por su traspaso, hasta verano del 2022, teniendo una permanencia interrumpida de ocho temporadas. Interrumpida porque estuvo a préstamo en el Tottenham una temporada. El motivo de su salida del equipo fue por bajo rendimiento de las últimas campañas, sus constantes lesiones y por su displicencia en el equipo, donde dejó muy en claro que en sus últimas campañas su única motivación era el salario. En total, Bale disputó 258 partidos donde marcó 106 goles y dando 67 asistencias, teniendo un promedio gol por partido de 0.41. En Champions League con la camiseta blanca marcó 16 goles en 57 partidos. Del promedio gol por partido de Bale debemos decir que fue bueno, entendiendo que su posición no era la de un centro delantero. El galés ocupa la casilla 12 de los mejores promedios. En el puesto cuarto del Barcelona tenemos a Rivaldo. Su permanencia en el club fue entre verano de 1997, cuando el Barça le pagó al Deportivo La Coruña 24 millones de euros por su traspaso, hasta verano del 2002 teniendo una permanencia de cinco temporadas. El motivo de su salida del equipo fueron discrepancias con el entonces entrenador Luis Van Gaal. Rivaldo mal asesorado por sus agentes, le pidió al entrenador neerlandés que lo pusiera a jugar como un 10 clásico, pero Van Gaal no accedió. Al brasileño se le olvidaba que el Balón de Oro lo ganó precisamente siendo extremo izquierdo. En total, Rivaldo disputó 235 partidos donde marcó 130 goles y dio 44 asistencias, teniendo un promedio gol por partido de 0.55. En Champions League con la camiseta blaugrana marcó 25 goles en 58 partidos. El promedio goleador del brasileño fue bueno para un extremo. En nuestro ranking ocupa la casilla séptima. En la posición cuarta del Real Madrid tenemos al argentino Gonzalo Higuaín. Su permanencia en el club fue entre enero del 2007, momento donde el Madrid le pagó 12 millones de euros a River Plate, hasta verano del 2013 teniendo una permanencia de seis temporadas. El motivo de su salida del equipo fue por decisión propia. El Pipa quería jugar más y con la presencia de CR7 claramente no lo iba a conseguir. En total, Higuaín disputó 264 partidos donde marcó 121 goles y dio 56 asistencias, teniendo un promedio gol por partido de 0.46. En Champions League con la camiseta blanca marcó 8 goles en 48 partidos. Del promedio gol por partido del Pipa decir que fue bastante discreto para un centro delantero. Por eso Florentino Pérez no dudó en fichar a Cristiano Ronaldo en verano del 2009, porque claramente a la delantera del equipo le faltaba gol. En el top de goleadores su promedio está de décimo. En el puesto tercero del Barcelona tenemos a Samuel Eto'o. Su permanencia en el club fue entre verano del 2004, cuando el Barça le pagó al Mallorca 27 millones de euros por su traspaso, hasta verano del 2009 permaneciendo cinco temporadas. El motivo de su salida del equipo fueron diferencias con el entonces entrenador Pep Guardiola. Al momento de arribar el entrenador catalán quiso sacarlo de inmediato del equipo. Esto debido a una limpieza que quería hacer en la plantilla, pero debido a que no recibieron ofertas importantes por el jugador lo dejaron una campaña, hasta que el Inter lo fichó en verano del 2009. En total Eto'o disputó 199 partidos donde marcó 130 goles y dio 30 asistencias, teniendo un promedio gol por partido de 0.65. En Champions League con la camiseta blaugrana marcó 16 goles en 38 partidos. El promedio goleador del Camerunes fue bueno, llegando su promedio en este ranking a ser el número 4. El tercer máximo goleador del Real Madrid del siglo XXI y de la historia es Raúl González. Su permanencia en el club fue entre verano de 1994, momento donde fue ascendido al primer equipo por el entrenador de aquel entonces Jorge Valdano, hasta verano del 2010, teniendo una permanencia de 16 temporadas. El motivo de su salida del equipo fue por decisión propia. Posterior confesó que a sus 33 años ya no tenía la fuerza necesaria para continuar en el club y quería ir a otro equipo de menor presión. En total Raúl disputó 741 partidos donde marcó 323 goles y dio 114 asistencias, teniendo un promedio gol por partido de 0.44. En Champions League con la camiseta blanca marcó 66 goles en 130 partidos. Del promedio gol por partido de Raúl decir lo siguiente, si bien fue poco para un centro delantero, se le abona que lo mantuvo durante muchas temporadas, algo que sabemos no es nada fácil. Su constancia en el tiempo lo hacen ver sin duda como uno de los mejores delanteros que hemos visto en el presente siglo y finales del anterior. En este ranking ocupa la casilla 11. El segundo máximo goleador del siglo XXI del FC Barcelona y tercero de su historia es Luis Suárez. Su permanencia en el club fue entre verano del 2014 cuando el Barça le pagó al Liverpool 82 millones de euros, hasta verano del 2020 teniendo una permanencia de 6 temporadas. El motivo de su salida del equipo fue la limpieza de plantilla que la directiva de Bartomeu quiso hacer posterior a la famosa paliza del 2-8 frente al Bayern Múnich. Suárez ya venía también en un bajón de nivel notable y había en indicios claros del famoso club de amigos al interior del vestuario, donde Suárez era uno de los pesos pesados. En total, el uruguayo marcó 195 goles en 283 partidos y dando 113 asistencias, teniendo un promedio gol por partido de 0.69. Si sumamos goles y asistencias, el charrúa tuvo incidencia directa en un gol por partido, lo que es un excelente registro. En Champions League con la camiseta blaugrana marcó 25 goles en 55 partidos. De los números de Suárez, a notar que fueron muy buenos. Tuvo un buen promedio goleador y al lado de Messi y Neymar hicieron uno de los mejores tridentes del último tiempo. En el ranking del mejor promedio se encuentra de tercero. El segundo máximo goleador del siglo XXI y de la historia del Real Madrid es Karim Benzema. Su permanencia en el club fue entre verano del 2009, cuando el Madrid le pagó al León 35 millones de euros por su traspaso, hasta verano del 2023 teniendo una permanencia de 14 temporadas. El motivo de su salida del equipo fue por decisión propia, seducido por los millones de la Liga de Arabia Saudita. En total, Benzema disputó 648 partidos, donde marcó 354 goles y dando 165 asistencias, teniendo un promedio gol por partido de 0.55. Si sumamos goles y asistencias, el gato tuvo participación directa en 0.8 goles por partido. Un muy buen registro. En Champions League con la camiseta blanca marcó 78 goles en 133 partidos. Del promedio gol por partido de Benzema, debemos anotar que fue bueno, entendiendo que en la mayor parte del tiempo fue el segundo delantero jugando para Cristiano Ronaldo. Y una vez se fue el delantero portugués, el promedio del francés aumentó significativamente, lo que nos da a entender que si hubiese sido el delantero principal del equipo desde su llegada, sus números hubieran sido mucho más respetables. Benzema es el octavo con mejor promedio. El máximo goleador del siglo XXI y de la historia del FC Barcelona es Lionel Messi. Su permanencia en el equipo fue entre verano del 2004, momento donde el entrenador Frank Rijkaard lo ascendió de las divisiones menores hasta verano del 2021, teniendo una permanencia de 19 temporadas. El motivo de su salida del equipo fue la crisis financiera por la que atravesaba el club en ese momento. Messi cobraba un alto salario que la entidad ya no estaba en capacidad de pagar. En total, el argentino marcó 672 goles en 778 partidos y dando 303 asistencias, teniendo un promedio gol por partido de 0.86. Si sumamos goles y asistencias, el 10 blaugrana tuvo incidencia directa en 1.5 gol por partido, una completa salvajada. El Champions League con la camiseta blaugrana marcó 120 goles en 149 partidos. De los números de Messi, simplemente anotar que son de extraterrestre. Conservar un promedio gol por partido tan brutal en 19 años fue una locura. En cuanto al promedio, es el segundo mejor de estos goleadores. El máximo goleador del siglo XXI y de la historia del Real Madrid es Cristiano Ronaldo. Su permanencia en el club fue entre verano del 2009, cuando el Madrid pagó al Manchester United 94 millones de euros por su traspaso, hasta verano del 2018 teniendo una permanencia de 9 temporadas. El motivo de su salida del equipo fue por diferencias que tuvo con el presidente de la entidad Florentino Pérez. Cristiano quería un aumento de sueldo y Florentino no lo aceptó. Por ese motivo, tanto el jugador como el dirigente hicieron lo posible para que el jugador se fuera a la Juventus en aquel verano. En total, CR7 disputó 438 partidos, donde marcó 450 goles y dio 131 asistencias, teniendo un impresionante promedio gol por partido de 1.02, un registro abismal. Si sumamos goles y asistencias, el portugués tuvo una participación directa de 1.32 goles por partido, un registro de escándalo. En Champions League, con la camiseta blanca, marcó 105 goles en 101 partidos. De los números de Cristiano en Real Madrid, decir también que son de otro planeta, y difícilmente otro jugador podrá por lo menos acercarse en la historia del club blanco. Evidentemente, Cristiano es el que tiene mejor promedio de todos los delanteros que acabamos de ver. Tuvo más goles que partidos. Impresionante. Si te gustó el video, apóyame dando like, comentando y viendo este próximo video. Como siempre te digo, sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.